Pues fíjate que sí, hay una de películas de One Piece y ya he pensado encontrarlo. Muy bien. ¿Qué ocurre? Pues que durante el verano, pues como teníamos un reproductor y todas las películas de One Piece en un sitio, pues dije... Oye, hermano, porque ya que te has puesto al día con menudo pieza, vamos a ver todas las películas de menudo pieza. Bueno, antes fuimos al fin a ver Stampida y dijimos... Tenemos que ver el resto. Los fuimos dejando, los fuimos dejando, es decir... ¡Eh! Que tenemos tiempo libre. ¿Vale? Muy bien. Vamos, nos estuve viendo pues... Un poco como una maratón, costó... Ahora las vimos cortadas. Muy bien. Lo que sí es que no las he ordenado de estas. ¿Qué? No he visto. No he visto ni la de Arabasta, que es una Briss que... Y esto es un What If, que tiene algo nuevo, pero tampoco considerado que merezca la pena. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Strong World. Vale. Este me gustó mucho. Porque te muestra que las películas pueden tener cierta amplia en la historia. Porque hasta que no llegó Strong World, las películas eran... ¡Eh! Vamos a separarlo. Y no se dice nada en el anime. Y adiós muy buenas. Aquí pues hacen menciones para intentar darle... ¡Eh! Hablan de este. ¡Ah! Pues esto... Pues tienes la historia aquí. Y aquí se van montando unos capítulos anteriores que... Con su mejor o menor medida, pues te intentan hilar la historia. Pero Strong World me parece... Ninguna película es espectacular. Ninguna película diría... Oye, ¿no conoces ningún tipo de... Nada de anime? Pues ve desde ese primer uno. Estas películas hay que verlas en el contexto de... Te gusta... Has visto One Piece. Ya está. Porque si no... No te van a... No las vas a disfrutar. Muy bien. Strong World. Muy buena. Muy, muy buena peli. Bastante bien construida. Flojía mucho a mi... Y tal, hasta que luego empieza el climax final. Pero merece la pena. ¡Ah! Muy Guarachéis. ¡Uf! ¡Uf! A ver, a ver. Esta tiene la historia... De que esto... Era un pase doble para... Las cosas 3D en el cine. Y si bien no es horrenda, pues diría que... Eh... No, no. Está bien. Es un poco de las atracciones del mundo iguala. Pero tampoco es nada especial. Vale. Zeta. El final... Me llegó al cocoro. Voluntara más lentamente. Pero qué bien... Mejora. Qué bien mejora ese final. Con su vinito de Jerez. ¡Oh! Este es una muy buena peliculaza. Cold. Oh. Vale. Si hay una película... Donde es muy buena. Realmente... Se han visto en problemas. Este es One Piece Gold. Peliculote. De los morrocotudos. Buenísimos. Aquí es... Lo que se busca es de la tensión de One Piece. Bien hecho. Pero bien hecho al máximo. Es... Meravilloso. Es... Preciosísimo. Así pues... Peliculote. One Piece. Y si tenéis alguna que hay que ver. Sí o sí. Es World. Siente. Estampida. Vale. Esta... La voy a poner solena. Y os voy a explicar el por qué. Me parece... Que es la que mejor está construida. Es la que no pierde fuelle. Es... Batalla, 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 batalla. ¿Te gustan los personajes guapos? Sí. Pues mire... Es cual. Total. Sí. ¿Pero cuál te gusta? Sí. Pues mira. Aquí los tienes todos. Haciendo el munker entre ellos. Que venido por pieza. Mola mucho. Las interacciones de sus personajes. Y estampines. Todo lo que buscas. Ya está. Tienes todos los personajes. Prácticamente todos. Apareciendo. Haciendo algo. Con sus interacciones que importan. Un poquito. Un poco. Este un poco más. Este un poco menos. Pero te vas a acabar importando al final. ¿Merece la pena? Eh. Esta es para verla en el cine. Y con un montón de colegas. A los que les gusta One Piece. Esta es. Te tengo la última película. Que tú verías. Con alguien que nunca ha visto One Piece. La última película que verías. Con alguien que no ha visto anime. Pero la primera que quieres ver. Con cualquiera. Que le guste One Piece. Porque te lo pasas. Tetísima. Es maravilloso. Si sí. Es puro fanservice de One Piece. En el mejor sentido. Sin tener que ser sexual. Es buen fanservice. Vale. La primera película. La de Gansank. No, no. La del Drago. La de Gansank fue una obra preciosa. Está bien. Coherente. No sé. A veces tarda un poquito a la mitad. Pero bonica. Vale. La de Gansank la de Gansank. Está bien. Vale. La de... Esta no está. Unos objetivos mayores. De que hay algo que importa. Más allá de que un pirate se lo hace rico. Pero esta está bien. Está bien. La del reloj y tal. Eh. Está bien. Empiezan a hacer la coña de los Muswara con otra ropa. A mí me gusta esta cosa. Uf. La de Chopper. Es lentísima. Está... Yo ahora la disfruté. Pero es lentísima. Pero mega lentísima. Vale. La de la carrera. La cuarta. Uf. Esta me gustó mucho. Esta me gusta. Esta... Esta que está es quizá la mejor de... No, no. La segunda mejor de todas. Antes del timeskip. Aquí se hace todo en el mar. Lo cual en una serie de piratas pues esperabas que hubiese más cosas en el mar. Pero aún así me locotuda. Me locotuda. Es una gen genial obra. Me gusta porque hay tensión bien mantenida hasta el final. Con un villano que realmente hace que los Muswara estén en peligro. Genial. Vale. Esta. La de la espada con Zoro. Me parece... A ver como te lo digo. ¿Sabes? Esos animes genéricos de los 90 que intentaban ser más intensito con más y tal. La magia no le sienta bien a One Piece. Aquí todo tiene que estar bien explicado y bien hidrado con el resto del mundo. Y no es magia sobrenatural. No, no, no. Nada de... Todo va a ser el mismo planeta. Punto. Ya está. Aquí hay algo con la luna de otro planeta. Con su magia. Antiguo. Me. 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 Esto no entraría en el canal actual de One Piece. Y es una mierda. Esta es quizá la única película que diría. Por favor, sáltatela que no la vas a disfrutar. Lo intentamos ver y vimos que Zoro es muy bueno como un personaje de apoyo. Pero como protagonista o hilo principal de la serie, tienes que curar a Zoro muchísimo más para que funcione. Porque Luffy funciona por su energía. Porque, ¿qué sabes que te has pasado? Bueno, te lo contamos al final. Pero da igual. Por su capacidad de liderazgo funciona muy bien. Zoro es muy genial de apoyo. No está hecho para ser líder de la banda. No está hecho para ser el foco de tensión. Y se le nota demasiado. Hay que saber trabajarlo muy bien. ¿Una película aborrecible? En plan, no lo pasas mal, pero tú sabes que han desprendeado una franquicia en esto. Y es horrendo. Vale. La sexta. Voy a hacer claro. Las películas de Mamoru Hosoda me encantan. Mamoru Hosoda como director es quizá uno de los mejores que pueda ver. Y me duele que no haga más anime. Me duele muchísimo. Hay unas películas sobre Mamoru. Unos videoensayos de Mamoru Hosoda que te explican muy bien cómo lo hace. Pero aquí esto es quizá lo más diferente y lo mejor. Siempre he estado diciendo en estos videos que me encantan cómo los Moiwaras interactúan entre ellos. Y esta vez en el que el problema es que los Moiwaras se enfrentan directamente entre ellos. Mejor que la de Big Backfight. Mucho mejor que ella. Porque ahí sienten de verdad que se emprenden ellos por cómo son. En Big Backfight pues les obligan a enfrentarse a ellos y es aburrido. Aquí sienten que deberá estar en juego su amistad, su compañerismo. Porque tú no te puedes ver de población, pero sigues siendo colega. Pero aquí el compañerismo, tu propia tipulación está en juego, importa muchísimo. Además, dije que esto nos permite ver el pueblo. Y yo me acuerdo que esta película estábamos viendo mi hermano y yo. Y de pronto se vino a mí, oye, que te estás viendo. Pues estamos viendo esta película, ¿puedo verla? Te la tenemos que traducir. Y bueno, estuvimos 20... Estuve como media hora traducionando lo que estaba pasando en la película. Y a mi abuela le gustó y eso fue algo que vive. Llegó al coro de gilipollas. Pero aún así, esta película es la segunda mejor película de One Piece. Mejor que Strong World 3 también, sí. Porque aquí antes del cambio temporal y del resurgir de las películas con un alto presupuesto. Aquí Mamoru Hosoda buscó algo. Es decir, ¿qué no se ha hecho nunca con One Piece? ¿Cómo podemos hacer que las apuestas sean personales y no globales? Y lo consigue de forma maravillosamente bien. Es preciosísima. Es maravillosa. Esa es la última película. Está graciosa. Eh, supongo. Tampoco... No se puede tomar en serio, pero bueno. Está bien, sé que es bastante competente. De hecho no me acuerdo mucho de esa película. Sé que había... Una tortuga gigante... Parecía un capítulo muy largo. Y luego, estas dos yo dije que no las he visto. Así pues... Bien, supongo. Bueno, si os tenéis que ver las películas, os consejo Gold. Y la sexta. Strong World Z están casi obligatorias. Stampede. Y pues... Está Davutten. En la de... Creo que esta es la cuarta. La quinta. Creo que es la quinta. Sí, creo que es la quinta. No, esta es la sexta. Esta es la cuarta. Esta es la cuarta. La de la carrera del mar. Me lo contó el acto. Lo puedes ver. Puedes verla sin saber One Piece. La segunda. Me parece que está bien, pero tampoco espectacular. La del dragway. Es pasable. 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 Luego aquí están las de... Por favor, no las veáis bajo ningún... A no ser que sea algo casi obligatorio. Esto pues no las he visto. No tengo ganas de ver una bridge. No me interesa ver lo que ya he visto. Así que... Eso es todo. Mi opinión sobre las películas de One Piece que estuve viendo tal del verano. Sí, lo sé. Mi vida es horrenda.